18% de 200 va primero 18 por ciento significa sobre 100 desmultiplicación y ahora 200 como hay multiplicación cualquiera de arriba se podría simplificar o dividir entre el que está debajo conviene el 200 porque al igual que el 100 terminan en 0 verdad así se va un 0 del final con otro otro con otro así y arriba queda 18 por 2 3 que es 36 y entre 1 sigue siendo 36 y ahí termina